Hoy celebramos, y se dice por el amor y por la importancia, y conmemoramos, porque eso hace a la fecha, el asesinato del querido defensor de los derechos humanos. Y tenemos a su escritor, finalmente, Luis Alem, para recordarlo especialmente. Buen día, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy es un día muy especial, no solo porque, como señalabas vos, Martín, recordamos a Rodolfo Ortega Peña, sino porque hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Enrique Angelelli, ¿no? Así es. Y de lo que fue una larga lista de mártires cristianos, ¿no? Que podríamos iniciarla con Carlos Mujica, en el 74 también, pero que incluye a Pederner, a Murias, a las monjas francesas, Luquete y Domón, ¿no? A los obispos de San Nicolás, a Carlos Ponce de León. Sí, todos los palotinos y tantos otros que cayeron, ¿no? Frente al silencio de la jerarquía eclesiástica y a la complicidad de algunos de ellos, ¿no? A mí me tocó participar, por ejemplo, como querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio a Von Bernitz, ¿no? Que era todo lo contrario de lo que significaba Engelelli. Pero, bueno, volvamos a Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Primero que quería agradecer la presencia de varios compañeros de acá de la mañana de Juan Domingo, de Norita, de Martín y Silvia, de Horacio del Prado, en la presentación que tuvo lugar el martes pasado, ¿no? Ortega Peña es un ejemplo de lo que fue la generación de los 60 y 70, ¿no? Ortega Peña, antes de los 25 años, él se había recibido a los 21 años de abogado, y antes de los 25 años había escrito tres ensayos sobre Leopoldo Lugones, una crítica sobre héroes y tumbas, la introducción a imperialismo y cultura, el libro de Juan José Hernández Arregui, había estudiado, además de derecho, filosofía, que no aprobó el título porque no le interesaba, él lo que le interesaba era conseguir el conocimiento, no tener un título universitario más, había estudiado también economía y hasta había estudiado griego porque quería leer a los filósofos en su idioma original, ¿no? Es decir, una persona de una capacidad intelectual enorme y asombrosa. Él decide, luego de una breve militancia en el Partido Comunista, entiende que el destino de la patria y de la revolución solamente se podía encarar desde el peronismo, ¿no? Tal vez su relación en ese momento con Hernández Arregui tuvo importancia, ¿no? Y porque Hernández Arregui, desde lo que era la creación de la izquierda nacional, también apostaba al movimiento peronista como factor indispensable de un cambio en la Argentina, ¿no? Ortega Peña, a partir de ahí uno no puede hablar de Ortega Peña solo, sin hablar de Eduardo Luis Valde, porque sus trayectorias estuvieron unidas. Desde que Ortega le ofrece a Eduardo firmar todo en conjunto, bueno, todos lo trabajaron en conjunto, participaron en la campaña electoral de Andrés Framini en 1962, en aquellas elecciones a la provincia de Buenos Aires que después fueron anuladas porque el peronismo triunfó, ¿no? Y que ocasionaron la caída de Frondizi. Fueron abogados después de sindicatos y de la CGT en los años 63, 64, cuando se llevó adelante aquel plan de lucha que incluyó la toma de más de 5.000 establecimientos. Fueron también abogados de la UOMA en la época de la desaparición de Felipe Vallese y escribieron un libro denunciando lo que había sido toda la trama de complicidades del poder estatal, de la policía, en la desaparición de aquel joven militante de la juventud peronista. Después intentaron, juntamente con Hernández Arregui, y otro grupo de intelectuales cercanos a él, como Ricardo Carpaña, que es un maravilloso pintor y dibujante, ¿no? Obeloni y otros más. Una aventura que se llamó Cóndor, que presentaron en el aniversario de la muerte de Felipe Varela, porque era el caudillo en el que ellos encontraban el símbolo de la resistencia nacional frente a todo lo que implicó el mitrismo. Después tuvieron divergencias con Hernández Arregui, porque Hernández Arregui no quería integrarse al peronismo, y ellos entendían, junto con John William Cook, que el peronismo era el nombre con el que el pueblo argentino se identificaba en su larga lucha por la liberación nacional, y que plantearse un futuro sin el peronismo era una cosa que iba en contra de lo que uno justamente quería sostener, ¿no? A partir de ahí se separan de Bandor y de la CGT cuando el bandorismo tranza con la dictadura de Honganía, forman una editorial sudestada a la que le ponen ese nombre por varios motivos, ¿no? Uno porque era el nombre con que Pepe Rosa había bautizado a la estancia que tenía en Uruguay, y otro porque ese nombre venía del viento que había alejado a los barcos ingleses durante la época de la resistencia a las invasiones, ¿no? Y ellos querían significar con eso que estaban con ese viento que ayudaba a la patria a deshacerse del invasor extranjero, ¿no? Desde ese editorial y en su trabajo conjunto como historiadores forman una nueva especie de revisionistas, porque había un revisionismo clásico, tal vez el de los hermanos Irasusta, cosa por el estilo, que reivindicaba en Rosas al que mantenía el orden, al estanciero y poco más, con una versión, digamos, casi elitista. Y ellos encuentran en Rosas al defensor de la soberanía popular, encuentran a los caudillos, en aquellos que habían conducido al pueblo en su resistencia contra la opresión, contra la idea de crear una patria para pocos, ¿no? Entonces escriben el asesinato de Orrego, ya desde el título, ¿no? Es una definición, porque hasta entonces nunca se había hablado de la muerte de Orrego como lo que fue, un asesinato planeado por los unitarios y ejecutado por Juan Lavalle, ¿no? Escriben sobre la Baring Brothers, ¿no? Esos dos libros se los mandan a Perón, que él se los agradece con cartas, ¿no? Que les envía el general desde su exilio, y una de ellas les recuerda que el préstamo de Lavalle lo terminó pagando el peronismo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Casi 120 años después. Cosas por el estilo, ¿no? Y luego, frente a la dictadura de Ongañía, Levington y Lanús, ellos deciden asumir la defensa de todos los presos políticos, sin preocuparse por cuál era el origen de qué organización pertenecían o qué ideología militaban. Eran presos políticos y ellos los defendían. Una tarea que habían iniciado defendiendo a los presos del asalto al policlínico bancario, ¿no? Los compañeros que asaltaron al policlínico bancario que se habían escindido de Tacuara y habían formado el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara, ¿no? Esa fue la primera defensa así de renombre político que habían asumido. Después, asumen la defensa prácticamente de todos, reciben por eso atentados en sus estudios, en varios estudios, forman junto con otros compañeros de aquella época la Asociación Gremial de Abogados, de la cual murieron muchos de ellos, ¿no? Especialmente uno puede recordar a los que eran más unidos a Ortega Peña y Dualde, como Roberto Sinigaglia, Mario Hernández, ¿no? Que fueron, cayeron, Mario Amaz, incluso, aquel que fue diputado radical, que cayeron víctimas de la dictadura o algunos otros que siguieron militando tiempo después, como Rodolfo Matarol o Carlos González Garla, ¿no? Toda esta militancia de Rodolfo lo lleva a ser un exponente de lo que llamábamos el peronismo revolucionario y en ese carácter fue candidato a diputado, si bien quedó en términos de suplente en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 1973. Cuando se produce la renuncia de los diputados de la juventud peronista después de aquella discusión con Perón, ¿no? sobre la reforma al código penal, Rodolfo asume la banca en lugar de Diego Muniz Barreto, otra víctima de la dictadura y jura al asumir en marzo de 1974 que la sangre derramada no sería negociada. A partir de allí en los meses que llevó como diputado puso la banca a servicio de cuanto conflicto obrero hubo al servicio de la denuncia de todos los atropellos que se iban produciendo uno tras otro, cosa que también habían hecho junto con Eduardo desde las páginas de la revista Militancia y de Frente, ¿no? Todo eso creo que es lo que lo lleva a ser una figura que era observada con odio además con temor porque creían que era una figura que podía convocar a lo mejor del peronismo en aquellos momentos después de la muerte del general sobre todo y lo lleva a que la AAA lo ejecute el 31 de julio de 1974 en ese asesinato en Adenales y Carlos Pellegrini que es el primero que reivindican porque ellos ya habían tenido un atentado contra Hipólito Solari y Rigoyen y la muerte de Carlos Mujica pero ninguno de los dos casos habían asumido la autoría la primera autoría que asumen es la de Rodolfo Ortega Peña a la que seguirían después casi 1500 asesinatos hasta el 24 de marzo del 76 con distintos nombres por ejemplo en Córdoba escuchaba recién a Ornela se llamaron Comando Libertadores de América en Córdoba donde desapareció Ricardo Alvareda que era un policía que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y a cuya esposa acaban de asesinar yo creo que lo importante de la enseñanza que tenemos que recuperar de la vida de Rodolfo Ortega Peña era su profundo amor por la vida porque él es un hombre que amaba la vida no era alguien que tenía esa compulsión por el peligro o cosas por el estilo pero también comprendía que en la vida solo valía la pena si se vivía dignamente y por eso él decía la muerte no duele porque lo que dolía era tener una vida indigna y sin duda que su vida fue muy digna después de su muerte fue condenado al olvido durante mucho tiempo yo recuerdo personalmente Eduardo y su tarea de reivindicar lo que había sido la vida de su compañero y amigo en 1984 recién vuelto del exilio había organizado un acto en la confitería El Molino de homenaje Ortega Peña al cual fue muy poca gente fue Diego Maizubiría fue un joven estudiante de Derecho Hernán Diez y fue Nila Garré no hubo muchos otros que quisieran asomarse porque todavía tenían el temor de ser sindicados ¿no? después en 1994 yo trabajaba en el Consejo Deliberante para entonces armamos un proyecto de decreto que de ordenanza como se llamaba en aquella época por el cual toda la manzana comprendía entre Arenales Juncal, Carlos Pellegrini y Cerrito hoy se llama Rodolfo Ortega Peña pusimos placas de homenaje que fueron reiteradamente robadas sacadas ¿no? porque el odio no tiene más memoria que otras cosas parece ser ¿no? y bueno y se olvidaron de Rodolfo Ortega Peña hasta Eduardo en 1999 había decidido acometer la tarea de escribir la biografía de Rodolfo acuciado por los amigos y compañeros que le decíamos que el que estaba mejor calificado para hacerlo era él que había compartido toda su vida pero la dejó sin terminar y él me lo explicó en esas largas charlas que teníamos porque él me dijo escribir la biografía de Rodolfo sobre todo a partir de que empezamos a trabajar juntos es casi escribir mi propia biografía y él me decía yo todavía no estoy muerto para que para que publiquen mi biografía ¿no? pero bueno pasado el tiempo después la tarea de la Secretaría de Derechos Humanos se lo impidió y hace poco el editor Aurelio Narvaja de Ediciones Coligüe le propuso a la familia que se terminara esa obra y todos tuvieron a bien pensar que yo podía hacerme cargo de esa tarea que para mí es un honor por supuesto y bueno hemos presentado el libro una primera presentación en la cual ustedes estuvieron presentes así es después junto junto con otros compañeros lo presentamos con Marcelo Dual del hermano Eduardo con una joven investigadora de La Plata Mariela Estavale que escribió un libro muy interesante sobre la revista Militancia y de Frente con Ignacio Vérez que fue defendido de ellos en la causa Aramburo y luego en la causa de La Calera y fueron amigos y compañeros durante mucho tiempo y con Héctor Recalde van a seguir las presentaciones porque tenemos pensado el 22 de agosto en la Universidad Nacional de Lanús en el edificio que lleva su nombre porque la Universidad de Lanús tiene un edificio que se llama Rodolfo Ortega Peña vamos también a presentarla en un doble homenaje a la vida de Rodolfo Ortega Peña y a la de los compañeros que cayeron asesinados por la dictadura entre lejos bien por Ana Jaramillo bien por Ana Jaramillo y por Bosani y probablemente hagamos otra presentación en la Universidad de las Madres acompañando la resistencia contra esta intervención brutal que ha decidido Milley y otra en Villa Gessel algunos me preguntaban ¿por qué en Gessel? porque en 1973 a Rodolfo no le gustaba mucho irse de vacaciones pero en 1973 en enero de 1973 la familia lo arrastró prácticamente a Gessel diciendo que tenés que tener un descanso de todas tus tareas y a él no se le ocurrió nada mejor que organizar la primera marcha política que se dio en Villa Gessel en repudio a la dictadura de Lanús así que nos pareció un buen lugar no, no, no era incansable incansable sí, era incansable como muchos de su generación ¿no? porque hoy yo veo que todo el mundo tiene miedo de reivindicar las cosas que se hicieron y las luchas que se dieron ¿no? que se busca diferenciarse es un tiempo de chatura de desvergüenza de claudicaciones y de hablar por ejemplo de que hay que hacer lo posible y entonces nos resignamos a todos en lugar de recuperar las luchas populares la utopía y la convicción de que se puede cambiar el mundo se puede cambiar este país y se puede construir una patria justa libre y soberana aquella a la que los compañeros de los 70 llamaban la patria socialista ¿no? yo era una compañera de ese tiempo así que estoy totalmente definida a seguir luchando Luis sobre lo que decís sobre lo que decís del olvido del olvido de su figura ¿no? un dato que a mí me llamó la atención fue lo llena que estaba la sala de la presentación del libro el otro día no había lugar no, bueno justamente porque mucha gente se sintió convocada ¿no? porque justamente eso durante tantos años se lo ningunió se olvidó su trayectoria su figura que muchos se sintieron convocados y lo que más me gustó fue que además de compañeros de aquella época por ejemplo el único sobreviviente de la gremial de abogados Pedro Galitín estaban jóvenes muchos jóvenes compañeros de otras generaciones abogados que hoy recogieron el mandato de luchar no por el derecho como las leyes y cosas sino por la justicia y la justicia en todos sus términos ¿no? que han recogido de alguna manera el guante que dejó Rodolfo Terapeña y que hoy siguen desde su profesión tratando de convocarnos a un mundo más bueno más justo más solidario ¿no? Sí señor muchísimas gracias por el recuerdo Luis no, al contrario gracias a ustedes compañeros y feliz Juan Domingo para todos gracias a ustedes Gracias.